La noche de hoy nos acompaña el doctor Gabriel Bojorquez Gámez para dar este interesante tema del uso racional de antibióticos. Es un tema que tiene mucho peso, que tiene mucha importancia por todos los factores relacionados al correcto uso de los antibióticos, tales como seguridad, economía, posibles resistencias y todo esto que nos va a platicar el doctor Gabriel Bojorquez el día de hoy, a quien por cierto le damos una felicitación junto con todos los colegas. Hoy es el día del infectólogo. Entonces, pues como mandado a ser, estamos teniendo este webinar con todos ustedes para... para comemorar pues este día y para abordar este importante tema. Entonces, vamos a dar la reseña. El doctor Gabriel Bojorquez es infectólogo. El doctor Gabriel Bojorquez es infectólogo certificado. Este junio va a cumplir 40 años de su primera certificación y pues ha ocupado diversos puestos interesantes. Ha sido integrante de la Comisión Científica Centenaria de la Sociedad Médica de Guadalajara. Ha sido excoordinador jefe de departamentos de emergencias, cheques médicos, formación continua. Ha sido exsecretario de la Asociación Mexicana y Panamericana de Infantología. Ha sido expresidente de la Asociación de Médicos Familiares y Médicos Generales. Entonces, doctor Gabriel, agradecemos mucho su participación para este interesante tema. agradecemos también el aval de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco y le cedemos la palabra al doctor Gabriel Bojorquez. Buenas noches y gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Gira, por la invitación y con mucho gusto. Bueno, es el mismo ingrediente elegir, pero más preparada, como dice... Ok, bueno, se me permite, me voy a contar la presentación. Y agradezco la invitación de parte de usted, doctor Gora, y el equipo de Laboratorios RAM. Y pues vamos a iniciar con el tema de uso racional de antibióticos. En realidad es una situación que considero que es interesante en el sentido de que, pues, la mayoría de los médicos en muchos de sus momentos clínicos se utilizan antibióticos. Y me gustaría iniciar con este pensamiento o situación que manifestó el doctor Fleming. Un mejor método de administrar la penicilina más allá por medio de inyecciones es necesario para extender su uso, ya que eso... Pero advierto, la administración oral puede llevar a la automedicación, el abuso y la eficacia del medicamento. Esto fue mencionado por él el 25 de junio de 1945. Y vaya que fue cierto todo lo que él consideraba para el aspecto de modificar. Entonces, la línea temporal de eventos en relación a antibióticos se inicia en 1928 con penicilina, luego vienen las sulfonamidas, y se empieza la comercialización hasta 1940 de la penicilina, y se inicia el descubrimiento de las cefalosporinas. Y así continuamos, en los años 50, eritromicina y vancomicina. Y hacia el 62 se empiezan las quinolonas, pero también se empieza ya a detectar resistencia por el Cherisha coli, que fue la primera bacteria que empezó a dar problemas de resistencia. Seguimos hacia los 80, inicia las sulfonamidas, pero también ya encontramos los primeros datos entre las bacterias productoras de beta-lactamasa extendida. Y también las primeras cepas de cebdomona, griginosa y acinetobacter multidrogoresistente, las mismas que siguen dando problemas en la actualidad. En el 2000, el insolid fue de los últimos nuevos medicamentos, y a partir de principios del siglo, se inician los nuevos carvapenems, ya sea solo o combinados con inhibidores de beta-lactamasa, pero también se detecta la presencia de carvapenemensas, las cuales inhiben a los carvapenems. Entonces, actualmente, si podemos decir que hay nuevos antibióticos en la mira, pues hay 72 proyectos de los carvapenemensas con inhibidores de beta-lactamasa, aminolicócidos y cefalosporinas. Hay cinco que son nuevos en grupo o mecanismo de acción modificado. Estos prevalecen la eravaciclina, que es una fluorociclina, variables o derivadas de las tetraciclinas. El cibersefiderocol, que es una cefalosporina. La plazomicina, que es un aminolicócido. Y el delafloxacino y finafloxacino, que son fluorocinolonas. Si nos damos cuenta, son modificaciones de radicales de grupos antibióticos ya conocidos. No existen antibióticos nuevos como tal, sino son variables de las sales iniciales. Y el 90% de todos estos estudios están orientados a darle prioridad a los patógenos más críticos, que son serbromonas aeroginosa, acinetobacter, bhamani y estafilococo aureus. Esto establecido recientemente en The European Congress of Clinical Macrobiology y en Infectious Diseases del año en curso, que se fue en Lisboa vía virtual del 23 al 26 de abril pasado, en lo cual se estableció la necesidad de tener un control adecuado de la prescripción de antibióticos. No voy a hablar de esto, que a muchos les asusta, pero esto es la base de saber cómo actúan el mecanismo de acción que tiene cada antibiótico y cuál va a ser su farmacocinética posteriormente. Y todos sabemos y no es desconocido que nos basamos nuestro tratamiento de antibióticos en forma empírica. ¿Y en qué concepto es esto? Es aquel que se inicia antes de disponer de información completa y o definitiva sobre la infección que se desea tratar. Y es, por tanto, un tratamiento de probabilidad. Entonces, durante la plática vamos a estar viendo todos los aspectos que involucra esta situación de un manejo inicial en forma empírica. Ahora, el tratamiento empírico está justificado cuando la evaluación clínica permite identificar infecciones bacterianas o fúngicas que se beneficien del tratamiento antibiótico. Entonces, si estamos conscientes de la clínica y los hallazgos inmediatos, pues sabemos qué bacteria o un bombo va a estar presente y esto vamos a lograr iniciar un antibiótico adecuado, también conociendo la resistencia o sensibilidad en nuestro medio, principalmente a nivel hospitalario. Cuando no tengamos la certeza diagnóstica, pero el retraso en el inicio del tratamiento antibiótico se asocia a un peor pronóstico. Aquí serían en las situaciones de emergencias reales en las cuales el atrasar el antibiótico puede complicar el estado del paciente y llegar a la muerte del mismo por sepsis o choque séptico. Entonces, siempre debemos tener en cuenta las consideraciones para este tipo de manejo empírico y estar seguros de que iniciamos en ocasiones con error porque el diagnóstico no está establecido o cuál es la causa por el cual se establece el cuadro clínico del paciente. En nuestro medio, muchas veces los pacientes que hemos estado revisando son pacientes que han sido automedicados o han recibido antibióticos sin tener la certeza y a dosis o intervalos inadecuados. Esto también es muy usual, indicar sin examinar al paciente. Ahora con la pandemia, pues tuvimos que hacer mucho de esta situación, pero lo más aconsejable es pues por lo menos conocer bien al paciente antes de tener la certeza de que él requiere un antibiótico. Esto es muy común todavía a pesar de los avances que tenemos con métodos diagnósticos, pero el tratamiento sin cultivo o estudios adecuados. Muchas veces se evitan hacer el cultivo considerando que el costo es muy alto. En realidad, el costo-beneficio de un cultivo es mucho mayor que el costo-beneficio de andar dando antibióticos que no son adecuados por la resistencia. Y esto que muchas veces tratamos de justificar hasta cierto punto, que es un antibiótico de espectro amplio. El concepto de espectro amplio es en el laboratorio. No es a nivel del paciente. En el paciente debemos de considerar antibióticos con espectro específico, considerando en dónde se encuentra la infección, cuál es la farmacocinética del antibiótico que se va a utilizar y cuál es el resultado esperado. También otras áreas donde se abusa de la profilaxis. Recuerden que la profilaxis, ante un evento quirúrgico, hay indicaciones específicas también. Y la profilaxis es una sola dosis del antibiótico correspondiente antes del evento quirúrgico, una hora antes cuando mucho. Y si el evento quirúrgico se prolonga más de cuatro horas, se puede dar otra dosis después, de acuerdo al intervalo del antibiótico que esté indicado, pero nunca mantenerlo por más tiempo. Y el problema es que muchos pacientes que inician con profilaxis prequirúrgica salen con antibiótico a domicilio, que ese es otro de los factores por el cual es un abuso de antibiótico y favorece la resistencia. Y algo que muchas veces sucede es que el tratamiento es indicado ante un proceso o enfermedad de etiología viral, lo cual es relativamente frecuente, primordialmente en infecciones de vidas respiratorias, tanto superiores como inferiores. Entonces, ¿cómo debemos de elegir este tratamiento empírico? Primero, en base a la dificultad para el estudio microbiológico. Segundo, imposibilitar para ayudar a identificar el germen. Sabemos que muchos lugares o instituciones no cuentan con un laboratorio para el cultivo correspondiente. Hay ocasiones que es difícil identificar estos gérmenes, pero a lo mejor el proceso infeccioso es por un virus que no son cultivables en los medios usuales. Las infecciones mixtas, que muchas veces se puede confundir con una contaminación del gel, encima si es que se está utilizando cajas de Petri todavía. Y otras alteraciones que en el cual, por diferentes causas que también suceden, el ejemplo es tomar una muestra y no sembrarla de inmediato, sino hasta el día siguiente, porque en el turno que se tomó la muestra no está el personal del laboratorio correspondiente. También hay que tomar en consideración la infección de alto riesgo. Si es una infección de alto riesgo, donde la gravedad del paciente, la inmunosupresión o por una deficiencia previa o otro tratamiento o las edades eczemas, va a complicar, tenemos que tomar la decisión de cuál sería el tratamiento inicial de manera empírica para esos pacientes. Y esto hace que se inmediata la necesidad de iniciar el tratamiento. Ahora, ¿por qué se modifican la elección de antibióticos? Primero, los agentes etiológicos, o sea, la causa de la infección, van a modificar su sensibilidad a los mismos antibióticos por dos razones. Abuso de antibióticos previamente y el otro aspecto que muchos pacientes están recibiendo dosis subóptimas para el sitio donde se encuentra la infección y eso favorece también la resistencia. Esta resistencia selectiva también va a ser presentada por la flora normal en el paciente, primordialmente, a nivel del tracto gastrointestinal y piel. Entonces, este contacto de antibióticos la flora normal que también tienen ciertas características de protección al paciente se va a ver afectada. Estamos conscientes que hay nuevos fármacos más eficaces de posología más cómoda como es la presentación oral o una o dos veces al día ya que se está establecido que si el paciente tiene menos dosis durante el día pues va a ser más adecuada la aceptación y la utilidad del antibiótico. Y hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta los costos, la posibilidad de contar con ellos en forma institucional o a nivel de farmacias. Ahora, con la reciente pandemia que aún estamos en y que no sabemos cuándo vamos a terminar considerarla de pandemia y hacer la endemia, se incrementó el abuso de antibióticos en muchos aspectos. Entonces, debemos de orientarnos a un concepto de una terapéutica racional. Esta debe ser efectiva ya que el antimicrobiano de su tipo más eficaz contra el germen tal causal debe ser seleccionado, apropiada y alcance en dosis habituales o terapéuticas la concentración adecuada en el sitio de infección. saludable que actúa con los mínimos efectos adversos o colaterales. Hay veces que los pacientes tienen más problemas de efectos adversos del antibiótico que de la misma enfermedad y lo peor que en muchas ocasiones no era necesario el antibiótico. En general, los efectos adversos de los antibióticos varían de uno a tres por ciento de la población. son los que siempre están descritos en la información correspondiente. Pero la infección que muchas veces queremos erradicar por ejemplo en un proceso de cirugía programada la posibilidad de infección es mucho más bajo de ello y los efectos adversos va a haber más problemas con el paciente que lo que queríamos evitar y la economía. Sabemos que muchos medicamentos son activos en cirugía propiedades pero el costo es muy elevado y más las nuevas combinaciones de antibióticos. Entonces, hay que seleccionar el menos de los costos y esto en acrónimo es lo cual quiere decir hacer una selección sin esfuerzo. entonces otro aspecto que debemos de tener en cuenta y dar indicación es primero para el paciente que el antibiótico se debe tomar como se indica y hay que olvidarnos de decirle tres veces al día mañana y noche hay que ponerle un horario específico ya que el intervalo de aplicación o de toma del antibiótico va de acuerdo a la vida media del mismo. Muchos pacientes hay que recordarles esto no utilizar o repetir tratamientos previos se acuerdan que en algo parecido le dieron un X antibiótico y lo solicitan como tal cuando no debe de repetirse no solicitar un antibiótico para su problema todo paciente con fiebre considera que si no se le da un antibiótico no está bien tratado no todo padecimiento con fiebre es una infección o si es una infección la mayoría de las veces es viral donde no hay ninguna incalcación otros padecimientos con fiebre pueden ser de tipo autoinmune o situaciones muy muy específicas de cada paciente o también pueden ser situaciones en las cuales está una neoplasia o algo que si no lo identificamos oportunamente pues va a conllevar un problema muy serio para el paciente siempre no omitir ninguna dosis hay ciertos pacientes que aún tienen la idea que que si toman algo de licor o alcohol no deben de tomar el antibiótico en realidad no hay una indicación como tal excepto para metroniazol pero los demás antibióticos el indicar no ingerir bebidas alcohólicas es básicamente a que el metabolismo del antibiótico se va a modificar y al haber mayor diuresis por ingesta de alcohol se disminuye la concentración del antibiótico en sangre y en vías urinarias y esto es algo de los factores muy frecuentes en nuestros pacientes que les damos un tiempo establecido de toma y resulta que al término de la primera caja se sienten bien suspenden lo demás y no completan el esquema de 7 de 10 14 días según la patología que estamos tratando entonces orientando lo anterior al consultorio primordialmente tenemos que siempre tener en consideración el uso de guías clínicas adecuadas que aparecen en muchos lugares ya hay apps especiales para nuestro celular o sistema de manera electrónica donde podamos tener estas guías al alcance de cualquiera de nosotros explicar a los pacientes en qué condiciones no son necesarias los antibióticos y los efectos adversos que puede presentar en caso de utilizarlos y si los antibióticos son indicados siempre utilizarlos por el tiempo prescrito qué infecciones son las más frecuentes a nivel consultorio pues aquí las tenemos infección de vías respiratorias el virus es el 90% de los casos que no debe de tener antibiótico solamente hay que considerar la posibilidad de utilizarlos en niños y en ancianos o aquellos pacientes que tienen problemas a estos niveles pero lo malo es de que si el 90% no debe recibir antibióticos por lo regular el 80% tienen un antibiótico en ser receta que es un error y es un abuso de antibiótico infecciones respiratorias inferiosas pues las bacterias tradicionales que ya conocemos y las atípicas que por diferentes factores se pueden presentar en algunos pacientes virus ya no prevalece tanto pero el virus también puede ser un factor desencadenante de una complicación lo cual vimos con los primeros casos de COVID en donde prácticamente muchos pacientes tenían después datos de neumonía y en esto podía haber alguna bacteria atípica entonces el antibiótico sí está indicado trastornos gastrointestinales pues pueden involucrarse bacterias toxinas y virus pero más frecuente puede ser las toxinas dependiendo de la localización de temporada del año y qué tipo de alimentos se consumieron previo al inicio de las manifestaciones solamente está indicado cuando establecemos que hay la presencia de una interdictis invasiva que muchas veces sabemos que va a estar manifestado por evacuaciones sanguinolentas y también aumento o incremento del moco fecal que se debe estudiar en vías urinarias aquí el problema de las vías urinarias hay que establecer si es el primero cuadro si es recurrente o es reinfección pero para establecer si es recurrente o es reinfección debemos de saber qué gémenes ha tenido el paciente o la paciente lo cual muchas veces nos establecemos porque de rutina no hacemos urocultivos muchas ocasiones solamente nos basamos en un general de orina también en un 60 80% principalmente mujeres tienen un general de orina anormal sin molestias urinarias y se les da tratamiento sin establecer realmente cuál es la situación de esa bacteriuria asintomática en cuáles se les va a dar tratamiento cuando sea recurrente cuando se considera recurrente por lo menos tres a cuatro procesos de vías urinarias con el mismo u otro germen y o que es complicada cuando hay datos sugestivos de involucración a nivel renal para el clima renal u otra situación asociada al paciente y a nivel cután y tejidos blandos pues bacterias y virus pero por lo regular prevalece bacterias virus quizás a nivel de pediátrico con enfermedades exentomáticas de etiología viral pero hay que estar muy cautos porque estas lesiones de la piel pueden complicarse entonces está indicado el antibiótico ahora si nos vamos por diferentes sitios a nivel del tracto respiratorio superior la faringitis menos del 50% es bacteriana y quizás sea la causa más frecuente de consulta la laringitis que se caracteriza por disfonía y otras alteraciones al hablar es menos del 5% de la bacteria y el problema que entre estos dos casi todos los pacientes reciben antibióticos en otitis media hay que ser cautos porque muchas veces utilizan soluciones exóticas con antiinflamatorios esteroides y analgésicos y eso puede enmascarar un problema más serio a nivel de de estautitis hay que recordar que desde primero de marzo pasado tenemos por obligación por ahora si por norma utilizar exclusivamente el nombre de la sal o el nombre genérico del producto al menos que se quiera alguno en especial entre paréntesis colocar el nombre comercial de lo que estamos indicando hoy están mencionando los grupos de antibióticos que se están que son aconsejables en cada situación no voy a hablar de dosis ya que las dosis se deben de ajustar en base a peso ideal y este peso ideal va a ser en relación a las características del paciente como son estatura edad y sexo estos aspectos pues lo conocen mucho más los pediatras que utilizan sus tablas en forma adecuada para indicar el antibiótico ciertas características de algunos antibióticos deben de tomarse en cuenta en situaciones especiales que voy a estar mencionando en algún momento el cotrimoxazol recuerden es que la combinación de trimitropin sulfametoxazol no lo confundan con cotrimazol que es un antifúngico algo que quizás no conozcan pero amoxicilina clavulanato de un gramo que en sí o cualquier amoxicilina o ampicilina de un gramo hay que ser cautos en los pacientes cuando son tabletas en aquellos pacientes que tengan intolerancia a la lactosa ya que el excipiente es lactosa y puede ser causante de diarrea en algunos pacientes y no es secundario al antibiótico como tal los criterios de centro son unos criterios establecidos para establecer si se indica o no antibiótico en infecciones de vías respiratorias superiores si hay ausencia de tos es un punto si hay enopatías cervicales de anteriores dolorosas y aumentadas de volumen es otro punto pero hay que ser cautos si es unilateral o bilateral por lo regular cuando es una amigdalitis bacteriana tiende a ser unilateral y si es viral tiende a ser bilateral entonces la temperatura mayor a 38 grados muchos pacientes acuden por fiebre con nosotros y ni siquiera han utilizado un termómetro para validar esto otro punto el exudado amigdalino por lo regular si prevalece más en un lado que el otro es más característico y la edad de 3 a 14 años que es cuando se tiene mayor incidencia un punto de 15 a 44 0 puntos y si es mayor de 45 años se quita un punto al total del puntaje de la escala si tenemos menos de 2 puntos no se indica antibiótico bajo ninguna circunstancia si tenemos 3 puntos se realiza una prueba rápida que se encuentra en la mayoría de los laboratorios se llama except test que en los laboratorios le pueden dar el resultado en un lapso entre 2 y 3 horas si acaso es positivo se indica el antibiótico y más de 4 que todos llevan antibiótico entonces este criterio de centro que ya tiene años y se utiliza bastante en el área de medicina familiar es algo que se debe de utilizar como criterio para indicar o no antibiótico en un proceso de vías respiratorias superiores ahora en tracto respiratorio superior también otros cuadros que tenemos la sinusitis que puede ser aguda o crónica no todos los cuadros sinusales agudos son bacterianos por lo regular son inflamatorios o por presencia de virus como es el adenovirus rinovirus de agentes del catarro común y en relación a ello esto puede modificarse a través de los días no se aconseja en una sinusitis aguda indicar un tratamiento antibiótico si tiene menos de 5 días ya si hacen más el tiempo pues hacen una radiografía en los cuales vamos a encontrar niveles hidroaéreos en los cuales sugiere la posibilidad bacteriana ontogénica es una causa relativamente poco usual pero hay que tomar en cuenta todo paciente que tenga una sinusitis unilateral es muy importante tratar de establecer si ha habido procedimientos dentales previos en un periodo de 2 a 4 semanas ya que muchas veces el origen puede estar a nivel dental la parotiditis aguda inicialmente es viral principalmente pacientes pediátricos y por la presencia de las bacterias en orofaringe disculpen en la boca principalmente en forma secundaria se hace bacteriana usualmente la parotiditis tiende a ser unilateral y posteriormente se hace bilateral pero si hay secreción purulenta a nivel de los miatos excretores de saliva de las parotidias entonces es obvio que es problema bacteriano y la tiroiditis supurativa lo más frecuente es la tiroiditis también inflamatoria de tipo viral que en forma secundaria puede complicarse y aquí tenemos varias alternativas de grupos de antibióticos en los cuales se pueden utilizar les aconsejo en lo posible utilizar aquellos con inhibidores de beta lactamasa o aquellos que sabemos que no va a haber ese tipo de problema como serían los macrólidos los asádidos y clindamicina esta es de última instancia pero primordialmente si sospechamos la posibilidad de que haya estafilococo aureus como germen causal en tracto respiratorio inferior bronquitis otra vez hay que orientar a que la bronquitis puede ser de causa viral puede ser de causa reactiva o alérgica o con otro factor no necesariamente principalmente cuando sean de tipo agudo hay que ser muy cautos y no utilizar antibióticos o al menos que exista ya un factor previo en el paciente de trastorno bronquial crónico o el factor actual que muchas veces muchos no lo aceptan pero es el tabaquismo que puede ser causante de irritativo para estos pacientes la neumonía puede ser comunitaria primordialmente en épocas de invierno secundario a cuadros respiratorios superiores atípica en algunos tipos de pacientes como pueden ser también los diabéticos o por aspiración la neumonía por aspiración en realidad hay veces que no la tomamos en cuenta pero puede ser relativamente frecuente en pacientes mayores pacientes obesos pacientes diabéticos o aquellos que tienen apnea o ronquido durante el sueño y más si estos pacientes que roncan durante la noche tienen mala higiene o problemas dentales van a tener una neumonía por aspiración y esto es una infección mixta que hay anaerobios que hay que tener mucho cuidado en el tratamiento son los mismos básicamente en los cuales también aquí se incluye doxiciclina que sigue siendo eficaz para este tipo de problemas más considerando a otra estafilococabrios igual que clindamicina y clandamicina también nos puede dar buen resultado cuando conseguiremos la posibilidad de aerobios la mixta de aerobios y anaerobios la diarrea como tracto gastrointestinal quizás sea uno de los padecimientos más frecuentes pero hay que recordar que la mayoría de ellos es por toxinas y usualmente es autolimitada máximo dos tres días no es necesario utilizar antibióticos en un principio muchas ocasiones esto si usamos antibiótico y más si no es el adecuado podemos favorecer a que persiste el cuadro diarreico pero ya es por modificación de la flora intestinal causada por el antibiótico en ese sentido es muy importante también tener en cuenta que en algunas circunstancias está por ejemplo la diarrea del turista que sabemos que es por toxina es primordialmente por E. coli enterotoxigénica en algunos pacientes puede ser causante de problemas más serios inclusive hay cuadros muy serios de de aquellos con diarrea por E. coli enterotoxigénica en la cual llevan a insuficiencia renal aguda aquí hay que tomar en cuenta que tiene que tener un factor muy importante la deshidratación que hay que evitar aquí tenemos pocos esquemas de tratamiento y cuando ya se han utilizado acitromicida o floxacina o ciprofloxacina una alternativa es rifamicina que es un antibiótico que poco conocido pero es una de las principales indicaciones la diarrea de turista en aquellos que hayan recibido recientemente alguno de estos antibióticos tracto urinario como les mencionaba es quizás uno de los más frecuentes y el cuadro más frecuente el síndrome de cistitis primordialmente en mujeres y quizás en aquellos con vida sexual activa que tienen los problemas después de las relaciones que es recurrente quizás por la situación de mayor riesgo por la piel de fritis hay que identificarla que muchas veces se identifica ya cuando es recurrente o es crónica lo cual quizás ya haya un daño renal por esta situación y en hombres pues la prostatitis es otro factor para recurrencia de infección urinaria también hay que recordar que en pacientes menores de cinco años si son niños hay que tener en cuenta la posibilidad de un problema de anormalidad congédida si son niñas muchas veces hay que tomar en cuenta las características del higiene que tiene en estas pacientitas ya en pacientes mayores que en el hombre si se presenta recurrencia de infección urinaria quizás un problema obstructivo y ya mayores de cuarenta y cinco años la prostatitis o la hipertrofia prostática es el factor que favorece la presencia de infección urinaria no necesariamente que sea una prostatitis infecciosa aquí también tenemos la combinación de trimetropil sulfametoxasol era bastante utilizada pero hay muchas localidades en nuestro país que la resistencia es mayor al 30% entonces ya no es útil de primera instancia fosfomicina es un antibiótico que tuvo la mala suerte de aparecer en los años 70 junto con las nuevas cefalosporinas descubierto en España no descubierto en Estados Unidos ni en Japón entonces se quedó en un segundo nivel para muchos aspectos pero la fosfomicina actualmente junto con la nitrofurantoína es una combinación muy adecuada para el manejo de infección urinaria recurrente causada por Serisha coli productora de beta lactamasa o lo que se llama E. coli bless y esta sería la combinación más adecuada en otro tipo de pacientes también hay que tratar de descartar si que tan frecuente es por lo regular una infección urinaria recurrente es la de aquellos que tienen varios episodios en el año que muchas veces lo mínimo son tres pero siempre y cuando sea la misma bacteria la que te causan afloxacina y ciprofloxacina como quinolonas no se sugieren en forma inicial pero sí una vez que se tenga un antibiograma las enfermedades por transmisión sexual es otra situación que muchas veces no se identifican en forma inmediata la más frecuente la uretritis cervicitis enfermedad pélvica inflamatoria chancroida linfogranuloma venero sífilis sífilis primaria es rarísima y observar la lesión de chancro y el motivo es de que muchos pacientes reciben por alguna de estas anteriores algún antibiótico y en máscara en los 90 tuve la oportunidad de estar en un postgrado de enfermedades de transmisión sexual en Oklahoma y el día que llegábamos a ver una primaria lo demostrábamos con el estudio de microscopio de campo oscuro y era rarísimo ahora quizás lo vamos a ver en forma latente o secundarismo que son complicaciones de no haberla encontrado a tiempo o diagnosticado aquí la septraxona sigue siendo la de primera elección excepto aquellos que se hayan infectado en algún país asiático ya que ahí hay mucha resistencia y cuál es la resistencia causada en esta situación es de que muchos antes de se aplican el antibiótico y es algo que es abuso y por consiguiente inadecuado la penicilina es solamente eficaz para sífilis primaria y hay algunas situaciones que ya hay bastante resistencia a tetraciclina lo cual es alternativa para aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina o a las cefalosporinas y hay un grupo pequeño de pacientes que tienen alergia tanto a penicilinas como a tetraciclinas y hay que utilizar algunos de los otros antibióticos en piel y tejidos blandos pues tenemos diferentes situaciones la mayoría quizás sean secundarios a un traumatismo leve o un accidente que haya lesionado esta área disculpen entonces la celulitis las ulceras las foliculitis y linfadenitis aguda la linfadenitis aguda muchas ocasiones también está asociado a problemas de drenaje linfático en la extremidad y esto muchas veces si no tomamos en cuenta los factores causantes de esta alteración en el drenaje no vamos a resolver el cuadro adecuadamente y aquí también tenemos el cefadroxilo es muy útil para este tipo de infecciones también también hay que tomar en cuenta que algunos pacientes pediátricos después de lesiones iniciales de tipo viral pueden tener una infección bacterial por rascado o por falta de higiene adecuada en las lesiones entonces es una alternativa el cefadroxilo la otra situación es en caso de alergia claditromicina euritromicina y citromicina aquí también muy importante es para el paciente indicarle que no vayan a aplicar nada de que no esté indicado por ustedes ya que siempre andan pidiendo consejos y en muchas ocasiones utilizan diferentes pomadas o remedios caseros que complican la situación primordialmente con una dermatitis alérgica a lo que están utilizando el servicio de urgencias en el servicio de urgencias pues hay ciertas características que debemos de tomar en cuenta primero que podamos aplicar pruebas rápidas diagnósticas lo cual ya existen la situación que muchas veces a nivel institucional no se cuenta en el sector público con este tipo de pruebas establecer de manera rutinaria la toma de cultivos de muestras de paracultivo e iniciar el antibiótico en la infección pero siempre la toma debe ser antes y si el paciente ya ha estado con algún antibiótico registrar cuál antibiótico se ha utilizado y por cuánto tiempo es muy importante el seguimiento clínico y evaluación del paciente muchas ocasiones se ven urgencias y ya no se tienen contacto de nuevo con el paciente si el paciente dura como sucede muchas veces en algunos hospitales varios días en urgencias quizás tengamos la oportunidad de hacer esta evaluación aquellos pacientes que pasen un hospital después de urgencias pues obtener los resultados de cultivo muchas veces se toman las muestras y nadie se acuerda en recabar el resultado de los mismos y algo muy importante en urgencias o emergencias no debe de utilizarse los antibióticos en forma profiláctica sino las excepciones son mordeduras tanto humanas como animales donde la mejor combinación es amoxicilina clavulanato más metronidazol en caso de alergia a la ampicilina sería cefuroxima ya que tiene unas características muy similares al efecto de esta combinación pero la cefuroxima también agrega el metronidazol en la exposición a gonococo en realidad es muy difícil establecer esta situación y más cuando sucede en violaciones y otros aspectos de abuso sexual en el cual podemos establecer esta posibilidad pero en muchas ocasiones no se acude al área médica después de un evento de esta índole por todo lo que involucra volviendo a la clínica esta que les mencionaba en Oklahoma después de identificar a un paciente con uretritis cervicitis o cualquier sitio donde se comprobaba la presencia de gonococo pedíamos los contactos que se habían tenido durante las últimas dos semanas y había ocasiones que identificábamos una cadena muy interesante en las cuales pues tenían que acudir a la clínica para su revisión en pacientes con farigitis que presentan cardiopatía reumnática o cualquier alteración a nivel cardiológico se debe de dar en forma profiláctica la penicilina primordialmente también hay que considerar las alteraciones en la flora bacteriana que va a ser causada por este uso profiláctico y las reacciones adversas que puede presentarse en forma distinta en cada paciente quizás como urgencia real o aquella que pone en peligro la integridad o la vida del paciente pues tenemos a la meningitis la meningitis comunitaria que entre los tres meses de los 50 años de edad prevalece excepto coconimonia o hemofilosinfluenza en adultos mayores de 50 años o en alcohólicos son gran negativos primordialmente excepto coconimonia y listeria monocitógenes para el primer grupo la mejor combinación es ampicidina más cloranfenicol o septraxona por sí misma para el segundo grupo ampicidina septraxona o septacidima cada uno por separado y la ventaja de algunos de ellos como la septraxona es que es una dosis intravenosa diaria o cada 24 cada 12 horas dependiendo de la severidad también muchos pacientes llegan con meningitis después de un proceso neuroquirúrgico o trauma craneal aquí va a prevalecer el septococo neumone el septococo beta-hemolítico del grupo A que siempre hay que descartar una fístula de líquido cefalopaquidio ya sea a nivel de nasal o a nivel de oído medio que es lo que la vía de entrada de esta bacteria estafilococo y gran negativos sería pseudomonah ureoginosa que usualmente si es adquirida inmediatamente al proceso o la estancia hospitalaria pues es de tipo hospitalario y multiresistente para el primer grupo se puede utilizar cefotaxima o cefriaxona o en caso de que sea multiresistente y se confirme por laboratorio vancomicina más cefotaxidima en algunos casos puede ser el meropenem por sí mismo o en aquellas situaciones donde ya hay multiresistencia y puede ser estafilococuarios vancomicina más rifapicina sería la alternativa de manejo el absceso cerebral quizás puede ser muy variable de su origen pero el autogénico que siempre está relacionado a área cercana del oído esto puede ser pues septococos bacteriores enterobacteria de estafilocococuarios y muchas ocasiones no se identifica en forma temprana sino hasta que ya se tiene la lesión aquí penicina es sódica más metronigasol sería la combinación ideal inicial si es asociado hacemos para nasales porque aquí va a ser enterobacterias y en algunos casos excepcionales puede ser aerobios y anaerobios o en forma mixta aquí sería cefotaxima o septriaxona asociado a metronigasol ya que las cefalosporinas no tienen acción contra anaerobios y el metronigasol sería lo más adecuado a nivel gastrointestinal quizás lo más urgente es cuando hay datos de colicitis lo más frecuente es las colagitis o diverticulitis sigue siendo eficaz la combinación tradicional o pide ángulo que se ha utilizado por mucho tiempo ampicilina gentamicin y metronigasol el problema de no poder utilizar esta combinación es por el antecedente de que el paciente haya recibido alguno de estos medicamentos en un periodo de 3 a 6 meses antes ya que la posibilidad de resistencia es alta otra alternativa si no se puede utilizar ampicilina junto con gentamicin por circunstancias del paciente sería excepto la zona más metronigasol a nivel de articulaciones y huesos pues la osteomelitis la osteomelitis aguda crónica esta muchas ocasiones no es identificada en forma oportuna y no se hacen los procedimientos adecuados para establecer qué tipo de bacteria es hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones van a prevalecer cocos gran positivos la piel que durante el traumatismo se introdujo y entre ellos esta filococo aureus o algún otro tipo fosfomicina es un antibiótico que es muy útil para estas circunstancias el único problema es de que se requiere en promedio al aplicar 4 gramos cada 6 horas en forma intravenosa y cada gramo equivale a 14.4 mil equivalentes de sodio lo cual pues es muy alto y tenemos que tener control de los niveles cédricos de sodio otras alternativas sebutaxina aceptaxona aceptaxina amino glucosios y flortinolonas hay algunas flortinolonas principalmente para artritis séptica que tienen la misma eficacia por vía oral que intravenosa entonces seleccionar de acuerdo si se tiene el antibiograma aquella flortinolona que quizás iniciamos aplicar el intravenoso al cambiar la vía oral hay muchos pacientes que pueden tolerar tratamientos prolongados para artritis séptica con una flortinolona que está indicada una o dos veces al día según la que selección la artritis séptica en jóvenes con vida sexual activa hay que descartar necesaria gonorrea en adultos estrafilococorios estrafilococorio grupo A y gran negativos en caso de prótesis estas prótesis quizás se contaminaron durante la colocación de las mismas o por algún otro factor y digo la prótesis se contaminó porque muchos dicen prótesis infectada la prótesis no se infecta se contamina pero alrededor de la misma por las bacterias y los mecanismos de defensa del cuerpo se hace una biofilm que es una cubierta donde prevalecen las bacterias y están pegadas a la prótesis la mayoría de los casos donde una prótesis está contaminada no es posible erradicar la infección si no es que se retira la misma y se cambia en un segundo se coloca en un segundo tiempo aquí las alternativas puede ser septiaxona o ciprofloxacina más doxiciclina más cuando tenemos estafilocococorios o estafilocococopidermirios la dicloquizacilina más gentamicina o ciprofloxacina es otra alternativa y la ciprofloxacina uofloxacina más rifampicina aquí cuando tenemos el estafilocococorios que sea resistente a los porinas y carvapenems pie diabético a nivel de tejidos grandos y anexos quizás es una de las complicaciones más serias aquí por lo regular tenemos múltiples gérmenes gran positivos gran negativos y anaerobios de la misma piel pero mucho de ellos se debe al tratamiento local que muchos pacientes se hacen o colocan que van con presas ungüentos cremas y una serie de mejor que es quizás el único que que les puede dar resultado por sus características de osmóticas de osmóticas y peculiares sería la miel pero debe ser una por ahí decían miel real o miel virgen la realidad es de que debe ser una miel que no haya formado cristales ya que de una vez cristalizada pierde algunas de sus características pero esta miel se puede recuperar si se coloca en baño maría y poderla aplicar en realidad hay varios estudios en los cuales se ha establecido que la colocación directa de miel puede disminuir la presencia de estas bacterias y claro está indicar el antibiótico más adecuado para esta situación si es crónico sería ciprofloxacina masaclinamicina o piperaciliratazobactam si tenemos ya la sensibilidad adecuada podemos combinar y me prendemos mero penem con una aminoglucosil o también si todavía es sensible a ampicilina con subactam con aminoglucosil sería quizás esta combinación sería la de menor costo para el paciente el inconveniente en muchas ocasiones es de que pues la mayoría de estos medicamentos son intravenosos ya que otra situación que debemos recordar en el paciente diabético no indiquen medicamentos intramusculares ya que por la misma situación de los cambios vasculares en estos pacientes en la microcirculación no se absorbe adecuadamente y son un factor de riesgo de formación de abscesos en el sitio donde se está aplicando el antibiótico yo en lo personal sugiero y también lo dicen las 10 todo paciente diabético que vaya a requerir antibiótico por favor por lo menos tres días aplique en los intravenosos y si ya hay control adecuado de su glucemia y mejoría en el estado general del paciente ingresarlo con un tratamiento oral pero no intramuscular como axioma podemos establecer que si la lesión o padecimiento es tan severo que requiera de antibióticos debe considerarse cuidadosamente la hospitalización ya que cualquier mejoría en los síntomas sin curación será en detrimento del paciente por eso el seguimiento muy adecuado de los pacientes a los cuales se le está indicando antibiótico en el área de urgencias o a nivel hospitalario y con los controles en consulta externa otro concepto que se ha manejado es la terapia de desembiente que muchos la conocemos como de escalación se inició desde 2003 este concepto permite administrar primero el antibiótico de espectro específico al sitio o donde se encuentra la infección en pacientes gravemente enfermos para impedir un rápido deterioro y evitar la resistencia y obtener mejoría clínica y salvar la vida del paciente lo que queremos aquí es evitar la muerte del paciente una vez que tenemos el tratamiento inicial adecuado en base al esquema empírico por el aspecto específico que sabemos que germen es el que está y cuál es el antibiótico más adecuado y si encuentra grave se va a proporcionar una cobertura del germen más probable conocer los datos microbiológicos locales según la patología la realidad es muy difícil porque en muchas instituciones o también a nivel de hospital no se tiene la comunicación de qué es lo que prevalece en cada lugar y esto en la falta de comunicación hace que pues imposible conocer la prevalencia de resistencia hay a veces publicaciones de instituciones que yo desconfío muchas veces de la información porque muchas veces no no está muy claro en qué momento se tomó la muestra cómo se procesó y cuál fue el resultado definitivo entonces una vez que estamos en la parte superior del tratamiento inicial vamos a descender a otro esquema en base a los resultados de cultivo y la respuesta clínica y por lo regular se sugiere que si se va a descender a otro esquema considerar que si todavía está el paciente hospitalizado continuar con terapia intravenosa pero este descenso debe ser también aquel antibiótico que puede ser IV y posteriormente por vía oral algo que sucedió durante la pandemia fue el uso y abuso de antibióticos y esto de acuerdo al Colegio de Medicina Interna de México en una publicación del año pasado me llamó la atención en todos los aspectos que considero muy adecuados primero se recomienda toma de cultivo previo al inicio de antibióticos en caso de sospecha de coinfección bacteriana a citromicina 500 miligramos primera dosis y del día 2 al 5 250 miligramos de hora previa toma de cultivo en paciente crítico o requiere ventilación mecánica invasiva mantener el tratamiento inicial que sería completar la citromicina e iniciar la infección un gramíbe cada dos horas durante 14 días y revalorar con resultado de cultivo pacientes con enfermedad cardiovascular y COVID-19 moderado severo se reacciona de acuerdo al resultado de cultivo un gramo cada 12 horas durante 14 días o equivalente y cuando no deben de administrarse antibióticos en COVID-19 PCR positiva SARS-CoV-2 recuerden que la persistencia de PCR positiva posterior a cuadro agudo de COVID-19 no es más que identificación ahora sí de un cadáver del virus muchos pacientes persisten positivos semanas después del cuadro agudo y algunos asintomáticos también por eso se ha desechado el PCR como control posterior al cuadro agudo y lo más adecuado sería el antígeno ya que el antígeno en la mayoría de los pacientes desaparece entre el quinto y octavo día de la evolución sea hospitalizado o ambulatorio la imagen del torah consistente con COVID-19 ya sea radiografía o tomografía axial computada todos estamos de acuerdo que la tomografía sea la computada es lo más adecuado pero hay ciertos lugares que solamente está disponible la radiografía siempre que tengamos linfopenia la ecocitosis discreta en combinación esto es compatible con neumonía de tipo viral por COVID-19 entonces tampoco está indicado el antibiótico y si hay necesidad pues las muestras de microbiología pulmonar que sean negativas ya sea por cultivos o por antígenos urinarios donde podemos muchas veces establecer a través de la orina la presencia de algún germen a nivel sistémico entonces el objetivo de todo esto es el uso prudente de antibióticos y aquí tenemos que aquellos médicos que prescriben antibióticos para padecimientos que desconocen su etiología o saben que no mejoraron con ello aun cuando el paciente tiene gastos innecesarios efectos colaterales y desarrolla resistencia bacterial no solo es mala medicina es una medicina no ética esto por el doctor Bucata en junio del 98 y vaya que ha pasado los tiempos y muchos siguen utilizando en forma abusiva los antibióticos ya para terminar en resumen hay que observar las mejores prácticas en materia de antibióticos existen las guías se pueden consultar y muchas de estas guías dependiendo de la especialidad tienen indicaciones muy específicas de cómo debe utilizarse el antibiótico optimizar la selección y la dosificación de los antibióticos acuérdense que la dosificación va a ser en base a peso ideal tenemos muchos pacientes adultos y pediátricos con sobrepeso importante entonces hay que tener cuidado también en este aspecto hay que tomar en cuenta que algunos antibióticos difunden más hacia el espacio adiposo y otros no entonces también hay que adecuar en estas características practicar una gestión eficaz de los diagnósticos o sea establecer y confirmar el diagnóstico muchas ocasiones tenemos la opción de utilizar un estudio que nos va a establecer el diagnóstico pero consideramos que el costo es muy alto y útil pero a nivel de infecciones y más como se ha visto actualmente la resistencia no nos hace el favor adecuado vamos a perder esa eficacia de acuerdo a la OMS y otras agencias de manejo de resistencia se está considerando que si no se modifica los aspectos de uso de antibióticos actuales la principal causa de muerte hacia el año 2050 que pues ya algunos de nosotros no vamos a estar pero para ese entonces la resistencia multiresistencia bacteriana va a ser la principal causa de muerte utilizar el menor tiempo de duración en la terapia antibiótica indicada recuerden que hay esquemas de 3, de 5, de 7, 10 y 14 días todo va a depender en qué sitio se encuentre la infección por ejemplo de 3 días puede ser para infección de vías urinarias no complicadas de 5 días también para esto pero también algunos problemas de vías respiratorias superiores inferiores de 7 días a nivel de tejidos blandos de 10 días a nivel de vías respiratorias inferiores o algunos hasta 14 días y mayores de 14 días pues a nivel de huesos y articulaciones que usualmente ahí se sugiere un tratamiento no menor a 6 semanas también evitar los antibióticos en indicaciones inadecuadas no dar una receta de antibiótico por si acaso hay una situación en realidad en las cuales se ha visto que aquellos que reciben una receta de antibiótico en espera de resultados no les importa van y la surten cuando muchas veces quizás no sea necesario educar a los pacientes en cuanto en cuando son necesarios los antibióticos y seguir las guías y convertirse en tutor de la correcta indicación de antibióticos esta es algo muy importante recuerden que las guías es de orientación para utilizar no es una norma sino la tenemos que adecuar de acuerdo a el medio donde nos encontramos el tipo de pacientes y la resistencia o sensibilidad que conozcamos esto es algo también recientemente reportado en este artículo de Don't Left For Me Left to Antibiotic Over Use For Me es una crónica que viene de Fear of Missing and Infection que es en realidad miedo a no tratar una infección muchas veces ese miedo que digamos a lo mejor si está infectado y utilizamos el antibiótico nos está favoreciendo la resistencia así que hay que tener en cuenta esta situación que también fue en la en la reunión anual de medicina interna principalmente que fue ahora en mayo de esa semana antepasada me gustaría terminar con esto que recuerda el ayer te servirá de experiencia hoy vivirás sembrando en el prójimo y mañana recogerás el fruto de tu vida logrando la plenitud de tu ser al recordar el ayer vivir hoy y soñar en el mañana no distante recordando siempre que hoy es el primer día del resto de tu vida y pues aquí está el día de hoy es el día mundial del infectólogo ya que es una especialidad del área de medicina interna o de pediatría con el objeto de estudio diagnóstico y tratamiento de las infecciones por agentes infecciosos como virus bacterias parásitos hongos y la realidad pues que la mayoría o digamos muchos de los médicos inician inician el tratamiento y muchas ocasiones no tienen no consideran todos los aspectos que deben de tener en cuenta y cuando nos piden la interconsulta de infectología pues a veces es algo tarde o ya no hay muchos elementos o armas antibióticas a utilizar también hay que tener en cuenta que muchas veces se modifican los cuadros agudos o crónicos por problemas relacionados a otros como es el VIH los síndromes febriles que pueden ser muy variables y las enfermedades virales ahorita por ejemplo tenemos recientemente pues la situación de hepatitis viral inespecífica en niños que ya hay algunos casos en nuestro país y que tienen en común la mayoría de los pacientes tienen positivos anticuerpos anti adenovirus el adenovirus es otro virus que nos da problemas de vías respiratorias superiores y aquí la variedad tipo 41 algunos pacientes tienen anticuerpos anticovid por haber tenido la enfermedad pero ninguno de los pacientes la mayoría prevalecen en pacientitos de 2 a 6 años de edad han recibido la vacuna entonces no está asociada a la vacuna como lo quisieron hacer en algún momento entonces hay que recordar que estas enfermedades infecciosas siempre han tenido su importancia por causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo y si esta enfermedad infecciosa va asociada a otros padecimientos diabetes sepok y los que quieran imagínate ahí es mayor la complicación pues muchas gracias y ahora sí doctor grisian si pueda apoyarme en el sentido de preguntas que se tengan por parte de los asistentes claro que sí doctor muchas gracias por la excelente ponencia y pues ahora sí bienvenidas todas las preguntas por favor aquí mientras tanto pues tenemos muchas felicitaciones felicitaciones de la ponencia felicitaciones del día del infectólogo gracias mientras escriben las preguntas voy a ver si puedo rescatar algunas del chat la verdad es que hay muchísimos mensajes pero pero vamos vamos a tratar nos pregunta Carlos Carlos Javier dice hay antibióticos que se les otorgan a los pacientes con alguna patología parasitaria dice veo que hay varios pacientes que se les pierde seguimiento de su tratamiento es posible que hay una secuela por parte de esos pacientes con dicho tratamiento antiparasitario no el manejo antiparasitario en realidad mucho hay que ver dónde está supongo que va a ser a nivel intestinal primordialmente que no es más frecuente los medicamentos antiparasitarios a nivel intestinal la mayoría no se absorben y su mecanismo de acción es dentro de la luz intestinal entonces es muy raro que tengan un efecto adverso al menos que tengan una alergia hay ciertos medicamentos también antiparas que si se llegan a absorber pero se eliminan por vía urinaria y la prueba está que cuando orinan pintan de amarillo fuerte y se asustan pero lo más curioso es que también si hay cerca una luz ultravioleta es fluorescente y más en la noche entonces son ciertos efectos pero no tienen ninguna involucración clínica o alteración en la respuesta correcto doctor nos pregunta nos pregunta la doctora Natalia dice en el caso de instituciones públicas por ejemplo y insiste en donde no se da abasto con tanto paciente donde no se dan abasto por tanto paciente y por lo tanto no hay tiempo para pruebas y cultivos ¿cuál sería la manera correcta de actuar? ok tener en consideración tres cosas la primera ¿qué tipo de infección es? ¿dónde está localizada? segunda ¿cuál sería el germen que está infectando de acuerdo a los conocimientos de cada uno o las guías que lleguen a revisar? y tercera preguntar claramente ¿qué antibióticos o grupo de antibióticos han recibido en los últimos tres a seis meses y no utilizarlo? si tomamos en cuenta lo anterior podemos seleccionar un antibiótico adecuado e indicarlo que no hay bien otro problema que en otras las farmacias están bien surtidas y entonces es algo que también atrasa el tratamiento la realidad volviendo ahora a estos dos últimos años el abuso de antibióticos hizo que hubiera mucho faltante a nivel de instituciones no nomás públicas sino también a nivel privado correcto doctor nos pregunta Hugo Carrillo ¿cómo difiere una hipersensibilidad a alergia a antibióticos? ok la hipersensibilidad muchas veces nomás es cierto malestar y todo la alergia al antibiótico puede manifestarse con dermatitis otras manifestaciones de hipersecreción bronquial o a nivel de mucosas y siempre va a ir acompañado de algo de plurito lo cual no está manifestado en la hipersensibilidad ahora hay que estar consciente de ello la alergia puede ser adquirida tiempo después a un antibiótico que se haya dado por ejemplo alguien toda su vida ha estado tomando susas por decirlo y de buenas a primeras hace otra toma después de mucho tiempo y esta le cae mal y hace síndrome tipo Steven Johnson o también de otros problemas dérmicos que afectan bastante entonces hay que tener en cuenta esas diferencias muy bien nos pregunta Carlos Alberto para los pacientes que se encuentran hospitalizados ya sea por sepsis u otra infección y se les brinda tratamiento con antibióticos por más de 21 días de acuerdo a las guías de práctica clínica que sugiere continuar con el mismo tratamiento u optar por un antibiótico de mayor espectro yo creo que aquí básicamente sería establecer la evolución del paciente como ha sido en ese tiempo si tiende si tiende a ser la mejoría aunque esté o persista la bacteria y todavía es sensible hay que continuar con el mismo la única indicación de cambio es cuando comprobemos en el laboratorio que hay resistencia a lo que hemos estado dando algo algo que sucede y que considero que es otro error que muchas ocasiones hay cambio de turno hay nuevo médico y cambia del antibiótico y eso es lo peor que se puede hacer en estos casos ahora el antibiótico no va a actuar de inmediato la eficacia la podemos valorar clínicamente hacia las 72 horas no antes y también otro aspecto que debemos recordar si damos un antibiótico el paciente puede tener mayor manifestaciones de malestar y fiebre las primeras 12 a 24 horas tipo reacción de Harris-Herschheimer por liberación de endotoxinas el antibiótico está actuando está matando a las bacterias se liberan toxinas y estas toxinas hacen que clínicamente parezca que el paciente no está evolucionando bien pero eso sucede las primeras 12 a 24 horas y principalmente van a notar este tipo de manifestaciones en pacientes que tienen infección por gram negativos y el cuadro de malestar se va a presentar en un lapso de una a dos horas después de aplicado el antibiótico correcto doctor muchas gracias nos pregunta Elías Hernández dice que sucede con los pacientes que son resistentes a todos los antibióticos digo no sé si en su experiencia visual que sea resistente a todos a lo mejor la pregunta es a casi todos los antibióticos bueno más bien hasta ahorita Dios gracias no he conocido que sea además el paciente no es resistente el que es resistente es la bacteria la bacteria claro entonces la realidad aquí hay que tener cuidado en los grupos de antibióticos por ejemplo si hablamos de una E. coli bless productora de beta más extendida va a ser resistente a aminopenicina céfalosporinas algunos carbapenems y a quinolonas entonces ahí tenemos cuatro grupos muy distintos entonces hay que saber seleccionar qué posibilidades en los que son sensibles y más determinando la concentración mínima inhibitoria que son los números que nos dan por cultivos automatizados estas estas sería la guía de cuál sería el antibiótico con una sensibilidad más adecuada y que se pueda administrar conjuntamente es otro detalle que debemos de tomar no podemos mezclar diferentes grupos de antibióticos por la misma vía intravenosa y hay que dejarlos espaciados de una a dos horas entre ellos y utilizar si es posible el si es un un solo catéter utilizar una vía distinta y purgar muy bien la vía o limpiar la vía una vez terminada porque va a haber antagonismo y eso también nos puede llevar al fracaso muy bien esta es una pregunta un poco amplia a ver qué podemos hacer pero pero preguntan me interesaría saber en qué casos es correcto aumentar el espectro antibióticos y en qué casos es correcto utilizar una terapia empírica bueno como manifesté la presentación la terapia empírica va a ser todo tratamiento inicial que vamos a basar en sitio de la infección el germen más frecuente y el antibiótico que vamos a utilizar con la finalidad de iniciar el tratamiento antes de que se complique el paciente o tenga situaciones secundarias a su padecimiento o factores subyacentes la realidad la mayoría vamos diciendo 80-90% de los casos iniciamos como terapia empírica pero el problema muchas ocasiones que recordamos un antibiótico que nos acaban de presentar o cuando era responsable de servicios hospitalarios yo sabía qué agentes de qué laboratorio tenían más amistades y andaba promocionando más sus productos porque las recetas iban a hasta ir a con ellos hay que tener siempre en cuenta esos aspectos el tipo y localización de la infección los gérmenes y cuál es la farmacocinética del antibiótico que va a llegar a ese sitio ¿de acuerdo? entonces siempre al menos que lleguemos y tengamos los resultados del paciente tengamos los resultados directamente y ya está el antibiótico pues ya es selectivo ahí ya no es empírico Muy bien nos pregunta Iris dice ¿existe alguna guía para el uso de antibióticos en el área de terapia intensiva sobre todo cuando existe presencia de gram negativos como acinetobacter paumani multiresistente por ejemplo? Sí hay diferentes guías además en infectología lo que usamos es las guías de Sanford esas ya tienen muchos años y la realidad son muy útiles algunas instituciones que tienen bastante experiencia en terapia intensiva y manejo como el hospital general de Boston y otros en Europa en España ya bastante hay guías es cuestión de buscarlas y hacer la selección la situación también de las guías hay que recordar que esa orientación no es algo definitivo y eso es lo que hay que hacer sino hay que tomar en cuenta las características del hospital donde nos encontremos la situación en la cual hay ese tipo de bacterias en la terapia intensiva y continuar aplicando ahora sí lo que es más adecuado para cada uno de los pacientes muy bien usted no dice hasta cuándo doctor aquí le seguimos usted no le seguimos todavía correcto nos pregunta Manuel Bertis dice buenas noches doctor en caso de pacientes que no sigan las pautas terapéuticas como la dosis o los días de uso ¿habrá que indicar un antibiótico distinto? disculpa ¿indicar un antibiótico qué? distinto diferente la repetimos doctor mire dice en caso de pacientes que no sigan las pautas repitiendo dice en caso de pacientes que no sigan las pautas terapéuticas como la dosis o los días de uso ¿habrá que indicar un antibiótico distinto? lo ideal y un consejo entre menos frecuente sea el antibiótico más aceptación y menos frecuente es indicarlo uno o dos veces al día en pacientes ambulatorios ¿de acuerdo? y eso ayuda que el paciente si lleve a cabo las indicaciones y termine el tratamiento el problema es cuando son tres o cuatro dosis diarias que hay algunos casos que todavía existe antibiótico en esa indicación entonces hay que utilizar en un principio el que sea una o dos veces al día y también el tiempo que puede ser el más corto tres días máximo siete días porque cuando son más de siete días en ocasiones el paciente no entiende o lo clásico que aunque demos la indicación de siete o diez días se compran una cajita al terminar la cajita se siente bien y resulta que se la terminó al cuarto día y faltan los demás días entonces ahí no pero si facilitamos al paciente que sea una o dos tomas al día la confiabilidad de que se iba a terminar el tratamiento es más del noventa por ciento excelente doctor nos pregunta Francisco dice Francisco Díaz dice ¿cuál es el tratamiento recomendado en caso de infección por una bacteria multiresistente en donde el antibiograma ha dado completamente resistente? pero no dice dónde es la infección no no es que va a depender del sitio de la infección de acuerdo una situación un ejemplo no sé si considero que a muchos les ha tocado observar y más siguen utilizando sensidiscos que inician un tratamiento para una infección urinaria y les reportan aislamiento de coli que es la más frecuente y resulta que están utilizando ampicilina y el paciente va bien con ampicilina está con su gramo de ampicilina vía oral cada ocho horas y resulta que el reporte es resistente la razón es muy sencilla un gramo de ampicilina oral va a eliminarse 400 microgramos por mililitro en orina y el sensidisco resulta que tiene 40 microgramos por eso es resistente pero si estamos eliminando 400 es 10 veces más de lo necesario entonces la respuesta va a ser adecuada entonces vuelvo a lo mismo hay que saber en qué sitio está la infección cuál es la farmacocinética del antibiótico en el sitio y el germen que estamos tratando bien nos pregunta licenciado Ramón dice existirá alguna repercusión legal ante un caso de mala praxis o yatrogenia por prescribir antibióticos pues ahí es un aspecto legal pero en realidad la situación es muy difícil comprobarlo la mala praxis de antibióticos pues aquí son aspectos clínicos y todo a diferencia de otras situaciones de quirúrgicas por ejemplo donde se puede causar un daño a una parte del paciente pero por antibióticos está difícil establecerlo y más considerando que la sensibilidad se debe demostrar con cultivos no por estar considerando que se tuvo que haber indicado tal antibiótico cuando se dio tal pero donde está el antibiótico pregunta Sandra Martínez dice ¿es correcto reportar a un flora normal en un cultivo o se debe de reportar microbiota normal flora normal o microbiota normal es lo mismo es lo mismo nomás con diferente palabra lo que si no estoy de acuerdo que algunos laboratorios aunque se tengan gérmenes de flora normal en el sitio les hacen antibiogramas y eso es confusión la realidad si se aísla una bacteria que es parte de la flora normal o microbiota en el sitio no debe de reportarse ni siquiera poner el nombre porque no aquí está esto es como las reacciones febriles todo el mundo tiene salmonellosis chigelosis y brosolosis por una prueba que no es específica y muchos se siguen guiando con reacciones febriles para el tratamiento lo cual es lo más incorrecto que existe no sé por qué siguen enseñando y utilizando las reacciones febriles cuando la utilidad es nula gracias doctor pregunta Tania Ayala dice que considera más factible utilizar para evitar la resistencia a los antimicrobianos el seguimiento de las guías prácticas clínicas bueno así dice o la clasificación award de la OMS bueno hay que tomar en cuenta que las guías de práctica clínica van a estar relacionadas al lugar donde uno se encuentra y la OMS claro que las tiene pero tiene que hacer subdivisiones de acuerdo a la región también ¿por qué? porque es muy distinto un paciente aquí en la Huasteca Potosina al paciente de un país de África Central que van a estar expuestos a quizás el mismo pero con diferentes características biológicas en sensibilidad y resistencia bien y una de las últimas doctor dice ¿es correcto un tratamiento de tres antibióticos distintos al día? Sí puede suceder como lo mencioné para una colangitis que puede ser ampi gentimetronidazol y es correcto porque tienen diferente mecanismo de acción y la actividad de ellos va a ser en contra de diferentes bacterias lo que no es correcto es que utilicemos esos tres dos del mismo mecanismo de acción ¿por qué? porque los del mismo mecanismo de acción el primero que llegue es el que va a actuar y el segundo sale sobrando entonces sí siempre cuando sea diferente mecanismo de acción y muchas veces se nos olvida el mecanismo de acción de los antibióticos y también otro detalle no hay que dar en esa combinación de tres medicamentos que son bacteriostáticos porque los bacteriostáticos van a inhibir la reproducción de la bacteria y entonces no va a actuar el antibiótico porque el antibiótico necesita que se esté multiplicando la bacteria para bloquear ya sea la pared o los diferentes sitios en formación de la bacteria excelente doctor pues muchas gracias por tanto por la ponencia como por las preguntas le recordamos entonces que para solicitar la constancia por favor hay que registrarse en el link que se estuvo mandando igual ponemos a sus órdenes las redes sociales del laboratorio RAM y pues les agradecemos mucho su asistencia su permanencia en esta sesión de preguntas y bueno pues cualquier duda por favor estamos en en contacto pregunta a algunos estudiantes de que que ponen de título yo creo que está bien pueden poner estudiantes de igual manera llenen la la forma y y le damos seguimiento con mucho gusto que lo poco sí disculpa que los estudiantes pongan EST porque si ponen estudiante pues va a ser muy largo para nomás EST EST correcto así lo hacemos entonces estudiantes por favor pongan esas tres letras y y se les atiende con mucho gusto bueno pues muchas gracias que tengan buenas noches y pues estamos a los órdenes en las redes sociales gracias gracias a ustedes por su atención